Hola, buenas tardes, aquí tenemos una unidad de UNSEAD, aquí tenemos una unidad de UNSEAD, es una PR2.1, la tenemos, está conectada ya a la Flex, y lo que vamos a hacer es, vamos a leer, y vamos a quitarle un código de avería, la avería P101, que le da fallo, y vamos a ver cómo se hace. Vale, nos vamos aquí, buscamos PCR2.1, le damos a buscar, esto es un SEAD, pero el protocolo es el mismo, con lo cual elijo esta misma. Y aquí nos da la opción de leerla por OBD, en banco, que es como la voy a leer, porque no tengo ni cabrilla ni nada, tengo la centralita, y en botmodel, que en botmodel es que la tengo cabrilla, entonces me es mucho más cómodo hacerla en banco. Aquí me saldrá el manual de cómo tengo que conectarla, ¿vale? Fijaros, aquí me dice, ahora mismo, que este cable es de lo que es la unidad, ¿vale? De lo que es la unidad de Flex, aquí tengo yo todo lo que son los pines, ¿vale? Aquí tendríamos el puerto A y el puerto B, ¿vale? Que tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el puerto A, y el puerto B, 1, 2, hasta la 14. Entonces me dice que es del puerto A, ¿vale? Del puerto A el pin número 1, ¿vale? Y me dice que es el pin número 5 de la unidad. Si me voy aquí, puerto A, el número 5 y el pin número 1 de lo que es la unidad, ¿vale? Y así, así, voy colocando todos los cables, ¿vale? Este, por ejemplo, el puerto A el número 4, del puerto A el número 3, el puerto B el pin número 1, del puerto B el número 2, este que es el de seguridad, el número 11, y el número 10, que son el número 10, el número 11, y el 1 y el 2, ¿vale? Con lo cual ahora le doy a Next y directamente me dice que tengo, la tengo a 14 voltios alimentada lo que es la fuente de alimentación y le doy a conectar, ¿vale? Aquí ya me dice, detectando que está bloqueada, la unidad está bloqueada, y ahora lo que hace es leer el password, la misma máquina lee el password y me desbloquea lo que es la unidad. Fijaros, ¿vale? Me ha leído, importante aquí, me ha dicho el ID del chip, ¿vale? Que esto también ya veremos más adelante para que sea más importante. Me dice la internet flash, ¿vale? Otra cosa importante, me dice que poder leer y escribir y el sector número 6, me dice que está protegido, o sea que no se puede, estas centralitas no se pueden clonar así como así, ¿vale? Aquí tenemos la EEPROM y tal, ¿vale? Pues nada, ahora lo que voy a hacer es le voy a dar, me deja leer la internet flash, la EEPROM o hacer un full backup, yo voy a hacer un full backup. Y ahora lo que me va a hacer es me va a leer toda la centralita. Como veis es bastante rápido. Aquí me dice por qué sector va. La verdad que es una ventaja muy grande no tener que abrir la centralita para tener que leerla o escribirla. La verdad que se ha ganado bastante. En ese aspecto, las máquinas cada vez, los ingenieros van desarrollando nuevos protocolos y la verdad que se gana bastante. Sobre todo, los ingenieros tener que abrir esta centralita, pues es un, vale, es empurroso, ¿vale? Porque lleva sus grapas, luego no queda bien, así queda intacta. La verdad que es bastante, bastante bien. Y se ahorra sobre todo tiempo. Vale, ya está por el último sector, el CD13, de 512 kilobytes. Y ahora ya lee la EEPROM, fijaros, verificando el checksum, el checksum no está correcto. Y la EEPROM, vale, me dice que está todo bien. Vale, ahora me dice si grabo solamente el backup o lo grabo todo. Yo siempre le doy a grabar todo. ¿Vale? Y ahora directamente en mis descargas se me queda un activo con lo que se me ha grabado, ¿vale? Yo esto ya la leí ayer. Entonces, fijaros, lo tengo aquí, se utiliza, creo que es, no lo creo. EEPR2.1 y es esta unidad aquí, la 03L906, pero 23 Gerona Gerona. ¿Vale? Este es el taller. Fijaros, yo siempre me hago un pantallazo para tener una fijada idea, ¿vale? Fijaros, de, bueno, sobre todo el ID, porque esto me sirve luego para poder adaptar esta centralita a otro coche. Vale, fijaros, me lo crea en un archivo comprimido, lo descomprimo, aquí tengo el Dump y aquí ya tengo yo todo lo que es, external EEPROM, full backup, internal flash, esta, bueno, esta es para quitar un código avería, que ya la tengo hecho, y esto es el archivo del password, ¿vale? Porque está bastante, me salen, los archivos me salen, me salen ahí. Vale, pues ahora yo lo que voy a hacer es le voy a dar a grabar la internos flash, porque he modificado, he modificado el archivo, ¿vale? Para borrar el código avería, el P101, que es de caudalímetro, la verdad que no sé qué avería tiene, que me lo traen de un taller, y me ha dicho, quítame el código avería, que he probado de todo y no me funciona, yo le quito el código avería, la idea sería averiguar qué es lo que le pasa, pero nada, le quitamos el código avería y que se vaya, ¿vale? Le doy a escribir, me dirá que cargue el archivo, yo me voy a, a ver, repro, me voy a SEAT, 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 ECR 2.1, esta unidad, el SPOON, aquí, el DAM, vale, y aquí lo tenemos, reactivo DTC OFF, ¿vale? Ya lo ha cargado, envío el archivo, y él automáticamente, fijaros, bueno, me ha calculado el CHECKZOOM y ya me está escribiendo. Los sectores que están iguales, pues directamente me dice que es el mismo, con lo cual no lo borran, y por ejemplo, fijaros, en el sector 13, es ya, me dice que no es igual, me dice que es igual, ya no es igual, entonces me dice, borrando sector 13 de 13, me borra ese sector, y ahora me dice, escribiendo sector 13 de 13, porque ahora me está escribiendo ya encima la flash modificada. Escribe, sí que le cuesta un poquito más, fijaros que nada más está escribiendo un sector, bueno, al final es lo que está tardando, pero creo que por el DTC nada más escribirán un sector, porque en total se han cambiado tres bytes solamente, ahora os enseñaré lo que se ha cambiado. Gracias. Vale, lo he escrito, verificando sector, ¿vale? Rating successful, la escritura correcta, con lo cual ya tengo esta unidad, ya tengo esta unidad programada, ¿vale? Ahora lo único que tengo que hacer es desconectar y ya tenemos la unidad lista, citada al código C101. Si queréis mirar, os enseñaré lo que he modificado, abro Windows, meto los activos y veréis, abrir площ, QCS, aquí está, QCS, 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 ternas plases, sí está 15 mineral, vale, siguiente, la siguiente, Siguiente, el personal, el siguiente, vale, aquí me dice la actualización, el motor que lleva, tal, me dice ya todos los datos, los caballos, 105 caballos, no hago nada, y ahora meto la modificada que es, me voy a terminar inmediatamente si no tengo que seguir todo esto, le pongo a comparación y vamos a buscar las diferencias, le tiro por aquí, vale, le pongo 16 bytes, aquí, fijaros, lo que me ha hecho es, este byte de aquí, 0,45, este de aquí y este de aquí, me la he puesto en 0, 0, 0 y 0, vale, con lo cual ya he quitado, fijaros que aquí tengo el código de haría, el 0,101, vale, lo veis, el 0,101, vale, el 0,101, pues ahí ya, bueno, es la tabla de de Tc, lo que he hecho, pues eso, es quitar los códigos de haría, los códigos de haría del, el 0,101, vale, lo mismo que he hecho, pues eso, este valor, pues lo he puesto en 0, entonces ya, no se ve, ya el código de haría, ya no se enciende, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado el vídeo y, nada, próximamente pondré otro vídeo nada más que pueda y, y eso, darle a suscribiros y, si puede, sea la campanita para que veáis, pueda ir creciendo el canal. Venga, hasta luego.